mis queridos amanquinísimos también estamos en un lugar turístico del distrito de curawassi el nombre es capitán ruby hemos llegado hasta esta zona para poder utilizar estos atractivos turísticos de la zona en estos momentos vamos a hacer un recorrido para poder ver que nos ofrece este ciclo arqueológico probablemente estas grandes rocas han sido producto de los de nuestros antepasados son los incas que han querido amoldar algunas rocas y ha sido en esta zona precisamente llamado capitán ruby aquí hay unas inmensas rocas que ha sido curiosamente partido a la mitad aquí podemos observar que hay un hay un cráter entre esas dos rocas que pareciera haber acortado y vamos a tratar de subir por aquí a ver si podemos llegar a lo más alto de esta roca aquí podemos observar también el cráter que es totalmente dividido de esta roca con la otra que es esta la misma forma hay tantas rocas que que podemos observar que son similares a esta y precisamente ahí utilizamos algunas aves que están sobrevolando también por esta zona y por allá vemos también el famoso llamado capitán ruby vamos a tratar de acercarnos hacia la zona y poder divisar desde lo más alto de la roca bien queridos amigos vamos a intentar subir esta roca que es el famoso capitán ruby a ver vamos a subir por aquí hay gente por allá también escalando la roca y vamos a tratar de subir hasta donde podamos uy que sorpresa aquí se ve el cañón de purima lo profundo que es lo profundo que es el cañón de purima señores pero todavía no hemos podido llegar a mis queridos a banquísimos allá el objetivo del objetivo el objetivo es llegar allí a la cima de esta roca y lo vamos a lograr ahora vamos a empezar vamos a subir y a ver ahí vamos a intentar subir aquí un poquito complicado pero aquí ya está bueno señores hemos llegado a la cima del capitán ruby y desde aquí vamos a divisar lo que es el cañón de apurima qué hermoso vista señores mis queridos a banquísimos podemos divisar desde aquí el río apuvima bueno es todo por el momento enseguida vamos a ir a un lugar también otra roca que está por allá que es el batán de llamado también de mama bueno banquísimos aquí podemos tener un panorama más legible lo que es el capitán ruby qué hermoso se ve de verdad esta roca parece un capitán verdaderamente y ahora nos vamos a dirigir donde hemos prometido ir al batán de mamaoglio donde molía humita maíz para humita choclo no 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video